Estamos en Seba Supersónico produciendo Ahora sí Ahora sí Algo en español Para Lani, que quiere saber cómo va quedando Un momento Oh, oh, oh Oh, oh, oh Se acabó Oh, oh, oh Oh, oh, oh Se acabó Es verdad Es verdad Oh, oh, oh Oh, oh, oh Se acabó Oh, oh, oh Oh, oh, oh Se acabó Es verdad Es verdad Y en chocadas Se subimos juntos Pasaba el tiempo Parecía una tenuda Los tiempos han cambiado Y las cosas están mejor Algo tuvo que pagar El precio No, 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 no Y las cosas están mejor No, 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 no No, 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 no Y las cosas están mejor Los tiempos han cambiado Las cosas están mejor Alguien tuvo que pagar el precio Bueno, después lo seguimos Falta meter el teclado todavía